Música Eh, ¿qué hace usted aquí? Esto es una zona prohibida, no puede estar aquí Identificación, no puede estar aquí Claro, mi identificación ¡Gracias! Krakowski responde. ¿Va todo bien por ahí? Krakowski responde. Aquí Krakowski. Todo en orden. ¿Quién eras tú? ¡Código rojo! ¡Matad a todo el mundo! ¡Matad a todo el mundo! ¡Oh, look here! ¡Oh, look, oh! ¡FOR IN THE RAH! ¡POWER INDER! ¡Ah! 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 Oh, my God! ¡Ahhh! ¡Eh! ¿Tú quién eres? ¡Oh! 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 ¡Ahhh! ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? ¡Ostras! ¡ ah! ¡bb! ¡ah! 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 ¿Qué estaba? ¿Qué le has hecho, mi hijo? ¡El margen del hogar! ¡Oh, Dios mío! Suscríbete y deja tu me gusta Sí